Raúl Ocali, su servidor, Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Cochoa. ¿Cómo está don Carlos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a, amigos y amigas, a Cuarto Poder, un programa más donde tocamos los temas de interés nacional desde un punto de vista objetivo para acercarnos a la realidad del país. Tantos problemas que existen en Honduras, pero uno de ellos y que nos tiene empantanados como sociedad en los últimos años es el tema de la reelección. Tenemos en estos momentos un presidente. Ilegal porque actuó en contra de la Constitución de la República. Estos problemas, este problema específico de la reelección, ha generado crisis social en nuestro país, crisis política y hasta crisis económicas. El Consejo Nacional Electoral, ante este tema, ha emitido una resolución donde no van a permitir nuevamente la inscripción de un candidato que conlleve reelección. O sea, el que ya fue presidente no se va a poder inscribir nuevamente. Pero queda este tema para debate, así que con nuestro invitado lo vamos a abordar de una manera profunda, don Carlos. El pueblo hondureño no aguanta más chunchullos. Se deben transparentar los procesos electorales primarios y los procesos electorales generales. Los altos dirigentes en los cargos son para armonizar a la sociedad hondureña, no para generar la confrontación que tanto daño le hace al país. Sostiene Eliseo Castro Pavón, dirigente político del Partido Liberal y empresario. Yo creo que es lamentable que le sigamos dando desde los principales órganos electorales y órganos de cargos de elección popular, como es el Congreso Nacional, ese mal ejemplo de falta de concordia, falta de diálogo y acuerdos al pueblo hondureño. Porque al pueblo hondureño hay que darle un ejemplo de armonía, que es lo que anhela la población, un ejemplo de entendimiento desde los más altos cargos y no lo que se acaba de dar en estos momentos. Sin duda que se requiere de pedirles enfáticamente una rectificación en estos temas y que si van a buscar el hecho de dilucidar cualquier temática, lo hagan dentro del marco del entendimiento, el diálogo y la armonía para que el pueblo hondureño no se alborote. Si la constitución no se ha reformado, ¿por qué la insistencia en este caso del Partido Nacional de regular la reelección? Este tema es bien polémico. Recuerde que si bien no es cierto, diferentes sectores de la población aducen que la reelección que se practicó en nuestro país es fraudulenta porque no lo contempla la Constitución de la República, pero de hecho ya se dio. Ya nos desayunamos más de dos años de reelección. Entonces es un tema que ahora hay que abordarlo y hay que aclararse al pueblo hondureño, no hay que dejárselo así y que la ciudadanía diga a través de que escuche en los medios de comunicación las cosas seguirán como están porque tenemos un precedente muy negativo y ha sido el daño a la economía en el reciente pasado, el daño a la población en su dinámica de armonía y entendimiento y sobre todo el daño al país y a la democracia de nuestra querida Honduras. Esto no debe continuar así como está. La pregunta es, don Eliseo, el porqué desde el poder, desde las instancias de la gobernabilidad, se genera la inestabilidad y la confrontación en este caso. Sí, yo creo que es una pregunta que también la hacemos todos, porque más bien desde las instancias de gobernabilidad debe de irradiarse un ambiente de unidad al pueblo hondureño para que el gobierno mismo no tenga repercusiones de tomas de carreteras, de tomas de las calles y avenidas de las principales ciudades del país, de incendio y saqueo de negocios, de atentado contra las instituciones incluso públicas y respeto a la propiedad privada. Esto el gobierno lo sufre y tiene repercusiones negativas. Entonces, si hubiese sabiduría en nuestras autoridades y desde, como usted dice, desde nuestros entes que dirigen y gobiernan al país, ya se hubiese presentado una carta de solución a estos temas tan polémicos en beneficio del pueblo hondureño y en beneficio de los intereses de la República. Concluyo, don Eliseo Castro, y le agradezco por su tiempo cómo ve la realización del proceso electoral para el 2021. ¿Seguirán las elecciones estilo Honduras o realmente se transparentarán las elecciones con las reformas electorales que se están haciendo? Debería transparentarse. Recuerde que el gran clamor del pueblo hondureño que lo pide de forma enfática es de que no se vuelvan a dar procesos electorales cuestionados como se han dado en el reciente pasado, incluidas las últimas elecciones, donde no llegaron a los cargos de elección popular en ciertos casos quienes eligió el electorado en las urnas, sino que quienes aparecieron encabezando los listados en las computadoras previa manipulación. Eso es lo que señalan los entendidos, los perjudicados y los expertos en el tema electoral. Eso ya no hay que repetírselo al pueblo hondureño. Por favor, miembros de la Comisión Electoral, por favor, miembros del Congreso Nacional a través de diputados y diputadas, y por favor, partidos políticos, aceleren lo relacionado a la búsqueda de las reformas electorales para transparentar el próximo proceso. El pueblo hondureño ya no resiste más chanchullo, como dice la misma ciudadanía popularmente, o sea, fraudes electorales en un próximo proceso, ni de elecciones internas, ni de próximas elecciones generales. Muchas gracias, don... Don Eliseo Castro Pavón, dirigente del Partido Liberal y empresario. El artículo 239 de la Constitución de la República establece que el ciudadano que haya ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo no puede ser presidente o designado. Hago la corrección, que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo establece la Constitución de la República. ¿Qué resolvió la sala de lo constitucional con respecto a la reelección en el país? Nos acompaña esta tarde el abogado Aristide Mejía Carranza, él es ex magistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral y este razonamiento que ha hecho el Consejo Nacional Electoral que resolvió no inscribir las reformas de los estatutos del Partido Nacional realizadas en un evento en el Departamento del Paraíso que ellos mismos catalogaron que no era convención, sino que un encuentro. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de inscribir las reformas? Buenas tardes, abogado Mejía, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, un gran gusto estar de nuevo aquí con ustedes y en el Cuarto Poder, que es la segunda vez que vengo, es un programa que yo creo que ha suscitado mucho interés en los temas políticos, que son fastidiosos para la mayoría de la población, hay que decirlo, pero que al final son importantes. Hay que seguir la política, hay que aprender de la política porque así la persona, cuando le toque ejercer el sufragio, va a poder discernir quiénes son los políticos que realmente pueden sacar al país de la situación en que se encuentra. Yo creo que esto que ha ocurrido con esta declaración del Consejo Nacional Electoral es muy importante, es trascendente, por cuanto no es una institución del Estado, nada menos que la que regula el tema electoral y las elecciones, las organiza, las hace la declaratoria y todo, y viene sobre una situación ya ocurrida a dictaminar de que para ellos la resolución de la Corte Suprema fue totalmente ilegal y por lo tanto la reelección que hubo es ilegal. Eso da como primera reacción o como primera consecuencia, digamos, el que se sepa lo que hemos venido diciendo desde aquel momento, desde 2017, que la inscripción de Juan Orlando Hernández como candidato a la presidencia era ilegal. Y segundo, que el gobierno que nació de esa elección, que además fue fraudulenta, carecía de legitimidad de origen. ¿Qué quiere decir legitimidad de origen? Quiere decir que la única legitimidad que tiene un gobierno es aquella que le dan las leyes y la voluntad popular. Y aquí se violaron las dos. Se violó la Constitución porque no hay un solo artículo de la Constitución que diga que la reelección es legal. No hay un artículo que diga que la reelección se puede hacer una vez, dos veces, tres veces, continua o alterna. No existe. Existen artículos pétreos puestos por los constitucionalistas de 1980 que impiden la reelección porque así ha funcionado nuestro sistema para que tuviera un mínimo de estabilidad frente al vicio que ya sabemos en la idiosincrasia, en la cultura política, del caudillismo y de la manipulación para quedarse en el poder. Esa fue la razón por la que se puso ese artículo. Entonces, y la segunda cosa es que con esta resolución hay otra consecuencia, quizás mayor y más importante, y es decir, desde ahora, no vamos a inscribir a ningún candidato que ya haya ejercido la presidencia, como dice el artículo constitucional, bajo cualquier titularidad. ¿Qué quiere decir eso? Ni como presidente, ni como vicepresidente, ni como jefe de Estado en el caso de que eran aquellos que llegaban mediante golpe de Estado, ni de ninguna otra forma puede inscribirse para participar en la próxima contienda electoral a una persona que ya ejerció la titularidad del Ejecutivo. ¿Es un avance entonces esta resolución del Consejo Nacional Electoral para el proceso electoral que se avecina para la vida democrática del país en general? Yo diría que más que un avance es un ajuste porque el país ha retrocedido mucho en materia de democracia, de libertades. Vemos hace poco, acabo de firmar la petición para que se despenalice el tema este de los delitos contra el honor que atañen directamente a la libertad de expresión y todo eso vemos como en un régimen que ha sido calificado por The Economist en Inglaterra como híbrido, es decir, con careta democrática pero con muchas medidas autoritarias, se ha ido poco a poco cercenando las libertades garantizadas en la Constitución y que forman parte del sistema democrático tipo occidental. Eso nos remite a la situación de que aquí en Honduras se ha retrocedido también en institucionalidad, las instituciones han estado al servicio de voluntades personales, ha desaparecido la independencia de los poderes prácticamente y eso da como resultado que se nieguen todos los derechos fundamentales a los ciudadanos. Por lo tanto, no es un gran paso estrictamente, sino es la recuperación de algo, es el principio para recuperar algo que todavía no se ha recuperado. Pero por lo menos ya hay una institución que por dos votos contra uno, resalto los votos de las consejeras representantes del Partido Liberal y del Libre que votaron conjuntamente contra el voto del consejero del Partido Nacional a favor de que se dictamine de esa manera. los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral desaparecido inscribieron la candidatura de Juan Orgán Fernández y que lo lleva en la actualidad a ser el jefe de Estado. El argumento fue obediencia a una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que según ellos esa resolución era un mandato que no podían desobedecer. ¿Cuál es la liberal entre una resolución y un fallo? Bueno, quiero decir ahí que hay que resaltar que en esa decisión del anterior tribunal también hubo una decisión dividida, no fue por mayoría porque el voto de Erick Rodríguez representante del Partido Liberal fue en contra y votaron dos a uno, el de la democracia cristiana y el del Partido Nacional. Recuerde que la democracia cristiana ha sido aliado del Partido Nacional y aprueba todo lo que el Partido Nacional dice o hace y esa votación que fue también muy polémica se fue de esa en ese sentido. Creo que esto va a ser una situación que no termina aquí podría darse de que haya una apelación para esto tendría que entonces ser conocida por el nuevo Tribunal de Justicia Electoral y aún así si esto es convalidado o confirmado por el Tribunal de Justicia Electoral pueden incluso ir en amparo a la Corte Suprema donde ya sabemos que la perdón pueden utilizar un recurso en la Corte Suprema y ya sabemos que la Corte Suprema es totalmente alineada porque tienen una mayoría de 8 votos contra 7 a favor de las posiciones del gobierno entonces ahí realmente no tenemos una justicia independiente por lo cual existe el peligro de que esa medida sea echada abajo por la Corte Suprema ¿Un recurso entonces por parte de quién? ¿Hacia la Corte Suprema de Justicia? Puede ser por el parte del propio Partido Nacional porque acuérdense que esta resolución que ha metido el Consejo Nacional Electoral lo hizo porque hubo una petición del Partido Nacional de que se convalidara o se aceptara o se registrara los las reformas que hicieron a sus estatutos porque así dice la ley y esa reforma incluye ese artículo donde ellos ponen que están en que ya no se debe hacer otra reelección más pero asumiendo dando por buena la que se hizo y esa parte es la que no puede aceptar el tribunal por eso es que tuvieron que hacer esa resolución categórica diciendo que la resolución de la Corte Suprema no tiene validez apartándonos un poco de lo jurídico a lo político la intencionalidad del Partido Nacional de inscribir sus reformas donde incluye la reelección aunque diga de aquí hacia adelante no pues es que el Partido Nacional está en una lucha interna porque ya hay candidatos el candidato que está recibiendo más apoyos a mi juicio es el presidente del Congreso Oliva pero está el candidato de Juan Orlando que es también es popular en el nivel de Tegucigalpa y en otros lugares donde tiene el Partido Nacional alguna fuerza pero es el que es alcalde actualmente es Asfura ese es el candidato del presidente entonces esa batalla interna hace que un sector quiera que quede bien establecido que no va a haber una repetición ahora todo este juego en que le concierne al pueblo pues el pueblo debe saber que aquí se está jugando también la posibilidad de que continúe la tragedia hondureña que continúe todos los problemas de corrupción de vinculación de mala imagen del país por los juicios de Nueva York de todos los problemas del robo descarado a las instituciones del Estado del descalabro que se ha hecho a ciertas instituciones los problemas del empeoramiento del problema de la pobreza de todos los problemas que ya no necesito repetir porque ellos están buscando la forma de perpetuarse otra vez en el poder continuar continuar Juan Orlando está para mí en la aspiración de continuar si él encuentra la posibilidad buscará quedarse pero está ahora en una situación más complicada porque ha perdido casi toda su popularidad porque todo el mundo que tiene un grado de sensatez entiende que si se vuelve a imponer siendo minoritario o mediante algún fraude va a generar una situación totalmente caótica en el país y sería el derrumbe total del Estado de nuestro país porque ya si hubo mala gobernabilidad ahorita si hubo tantos problemas ahorita recuerden lo de los migrantes recuerden el aumento del auge de la violencia recuerden todos los gastos que se han hecho en las cárceles y aún así todos los crímenes y masacres que han habido recuerde el problema de las huelgas de los sectores que están descontentos de la caída de las exportaciones que significa pérdida de empleos de la caída de las inversiones internas y de las inversiones internacionales que también causa más pobreza de desempleo si vemos todo eso en un panorama hipotético donde el partido nacional no permite elecciones libres que es por eso que estamos luchando haciendo las reformas que sean necesarias si eso se da entonces vamos a una situación totalmente catastrófica para el país hablando fraude dentro de su mismo partido primero puede haber fraude como hubo en 2012 dentro del mismo partido alegado por Ricardo Álvarez que interpuso hasta un recurso ante la corte suprema y después un fraude generalizado entonces nosotros estamos trabajando para que hay una nueva ley y esa nueva ley contemplen las reformas imprescindibles a mi juicio para que haya una elección libre entre otras no solo contentarnos con eso que pasó ahorita con respecto a la reelección sino una reforma muy importante que me preocupa que el Consejo Nacional Electoral está diciendo que está sugiriendo que eso vaya a consulta en marzo que es la segunda vuelta la segunda vuelta señores no necesita consulta quien dice eso es que no quiere que haya segunda vuelta en noviembre próximo en noviembre del año 2021 cuando son las generales porque necesitamos para que haya segunda vuelta una simple reforma constitucional por dos tercios de los diputados y que sea ratificada esa reforma en enero próximo y así podemos ajustar el calendario e ir una segunda vuelta que es la que permitiría al país salir de esta situación difícil donde hay una división de todas las fuerzas y donde no hay ninguna fuerza que pueda tener ni siquiera el 40% entonces es un engaño prácticamente establecer que se va a hacer una consulta en una elección primaria cuando no va a ser practicada esa segunda vuelta en la próxima elección general sino que entonces para cuándo sería para las elecciones de 2026 exactamente esa es la jugada ahí que no se ha dicho lo digo yo porque conozco bien de esto y eso es a lo que nosotros nos oponemos por lo menos en los que estamos conscientes de que es necesaria esa segunda vuelta la segunda vuelta fue una de las metas del grupo parlamentario a principios de año y hay un proyecto del partido liberal introducido en el congreso así como hay otro proyecto de libre por eso es que no sé por qué libre no le está dando la importancia necesaria a nivel de su representante para que esto sea decidido mediante el procedimiento que señala la constitución para su reforma que son dos tercios de los votos en el congreso no es necesaria una consulta porque la consulta ya se hizo la gente ya rechazó la reelección la rechazó en 2017 la rechaza todos los días en todos los medios nadie quiere reelección nadie quiere que los mismos vuelvan al poder o que continúen en el poder ahora dígame algo y que a mi me preocupa lo que usted establece y creo que a la población a nivel nacional también un posible escenario de continuismo a través de que forma usted que es docto en este tema del tema electoral a través de que escenario podría darse un continuismo del actual presidente y un escenario electoral también por eso es que por eso es que podríamos ver una apelación por parte del partido nacional sobre esta resolución del consejo nacional electoral si acuérdese que vivimos como dije anteriormente lo que se ha sido descrito como un régimen híbrido que quiere decir que este no es considerado un régimen plenamente democrático tampoco una dictadura total en una dictadura total no hay ni libertad de decir lo que estamos diciendo pero es una forma engañosa de un régimen que presenta hacia el exterior una cara democrática dice nosotros tenemos elecciones libres elegimos tenemos los poderes constituidos pero en la realidad las elecciones no son tan libres porque hay fraude porque hay reelección ilegal porque hay compra de voluntades a través del inmenso dinero que han saqueado al Estado y en realidad tampoco están todas las libertades porque sabemos que los poderes no son totalmente independientes porque hay restricciones de varias formas entonces ahí es donde está el problema que en un escenario posible de querer el actual gobierno querer perpetuarse en el poder bajo forma de continuismo estarían trabajando desde ahora para lograr quizás crear una crisis institucional a través de esta misma resolución y que la Corte Suprema busque anular lo que hizo el Consejo Nacional Electoral e incluso perseguir a los dos consejeros que a las dos consejeras que hicieron esto y crear una crisis para que después venga alguien y diga lo que necesitamos es una constituyente y le damos dos años más de gobierno al presidente y nosotros vamos a una elección de diputados para redactar una nueva constitución cuando todos sabemos que la constitución realmente no es un problema de su redacción esta fue una buena constitución yo la he leído y releído he visto las opiniones de otros líderes que dicen la constitución no es el problema el problema es el incumplimiento de la constitución es una constitución de avanzada incluso una constitución que establece todos los derechos de los ciudadanos hasta el derecho a la rebelión que establece derechos sobre temas de economía acuérdense que ahí hay capítulos que hablan de la justicia distributiva de una economía para todos en fin que no se han aplicado tampoco entonces es una constitución que no requiere de abrogación lo que puede requerir es de reformas para mejorar lo del sistema lo del sistema de justicia etcétera eso se puede hacer también sin necesidad de ir a una constituyente entonces ¿qué es lo que yo percibo? que o bien se quiere crear una situación de inestabilidad para sugerir una constituyente y darle una salida a aquellos que se quieren mantener en el poder o bien el Estado en manos de un gobierno que no es democrático va a ir creando los puntos para asfixiar lo que queda de posibilidades entonces ante eso alerta a la gente queremos reformas electorales adecuadas y que haya elecciones libres en el país no quiero ser alarmista pero esto espero que esta decisión del Consejo Nacional Electoral sea respetada los escenarios que se están viendo creo que tienen la razón de generar la ingobernabilidad la inestabilidad desde el gobierno mismo para tener los espacios necesarios para continuar en el poder yo creo que esa es una posibilidad visto los problemas que tienen todos los que están en el gobierno a menos que haya una salida política que sería deseable una alternativa política en la que ellos concurran a elecciones y si pierden entreguen el poder sabiendo de que por lo menos el Ejecutivo no va a desatar una persecución porque eso queda en manos de la justicia y que el Ejecutivo respete las decisiones judiciales que hay un cambio en el sistema judicial como por ejemplo en 2023 va a haber un cambio entonces ahí podemos cambiar y buscar otro mecanismo mejor para que haya aplicación de justicia y el Ejecutivo no siga metiéndose en las competencias de los otros poderes entonces esta garantía debería ser suficiente para que ellos den elecciones libres y podamos ir a un cambio político en el país Abogado Mejía Carranza expliquémosle a la audiencia lo siguiente esa resolución que emitió la Sala de lo Constitucional e interpretación del artículo 239 fue en la que dirigía don Jorge Rivera Viles o sea decimos en la corte de los magistrados anteriores porque el Poder Judicial sigue siendo el mismo este prácticamente la ratificó cuando emitió o resolvió que ya eso había sido resuelto el 2023 se eligen nuevos magistrados si estos magistrados ratifican esa resolución de la Sala de lo Constitucional que jurisprudencia se crea en el país y ahí le consulto cuando se aplica en que caso es aplicable el plebiscito y en que caso es aplicable el referéndum mire ninguna violación a la Constitución o delito repetitivo por parte de autoridades o instituciones genera jurisprudencia eso en primer lugar uno no puede generar en base a un mal hábito a una mala conducta o a un delito aunque sea repetido una norma de conducta siempre va a ser delito y siempre va a ser cuestionado y siempre va a ser ilegal segundo la jurisprudencia en nuestro medio no es obligatorio en nuestro sistema no es obligatorio es simplemente una referencia tercero si la corte siguiente persiste en ese error tampoco la constitución le permite que se libere de la responsabilidad porque la constitución es muy clara al respecto llegará un momento donde todo eso pueda ser saneado y limpiado y recuerde lo que dije al principio no existe un artículo constitucional que permita la reelección no hay un solo artículo redactado y eso es lo que quieren ellos que se haga ilegalmente a través de los diputados y ahí voy al otro tema cuál es la forma cómo podría regularse esto y la pregunta debe ser una sola ¿está usted de acuerdo con la reelección? porque ese es un tema no resuelto que no vengan a decir en una consulta que sería obviamente un plebiscito porque el plebiscito es para consultarle al pueblo sobre ciertos temas preestablecidos por la misma ley no se puede someter a plebiscito todo como por ejemplo no se podría someter a un plebiscito que se decida dar cinco meses de vacaciones a todo el pueblo no se puede o que se quiten todos los impuestos porque todo el mundo votaría hay ciertos temas que son los que ya previamente seleccionados los que se pueden someter a consulta entonces esos temas después tienen que de la consulta es ya un mandato para que se formule una ley o para que se formule la reforma constitucional y dentro de esos temas está la posibilidad de hacer la consulta sobre la reelección y cuál sería la pregunta la pregunta no puede ser como piensan algunos del partido nacional no todos porque en el partido nacional hay gente buena por supuesto de que dar por hecho de que la reelección que se hizo es legal y solo preguntar si la quieren continua o discontinua o alterna esa no es la pregunta la pregunta es puede haber reelección sí o no el pueblo está de acuerdo con la reelección sí o no esa sería la pregunta porque las preguntas en materia de plebiscitos son asertivas es decir se preguntan por un sí o por un no la otra figura así es lo que quiero que me aclare que se aplicaría un plebiscito o referente no un plebiscito porque eso es para hacer una nueva norma para hacer una nueva decisión el referéndum es cuando el ejecutivo ha negociado una materia la cual toma una decisión y tiene que ser refrendada por el pueblo como por ejemplo creo que ha habido países en Sudamérica que han llegado a acuerdos sobre temas limítrofes territoriales y el ejecutivo negocia y después va cada uno de los pueblos y le hacen una consulta para ver si están de acuerdo con eso para que esté refrendado por la voluntad popular en un tema que requiere de apoyo popular la constitución actual vigente de 1980 81 ¿por qué no se refrendó? la constitución de 1981 no necesitaba referéndum porque hubo una elección para la constituyente de 1981 con las facultades de que esos diputados a la constituyente pudieran redactar un texto constitucional porque veníamos de un régimen de facto que era el régimen de los militares en aquella época entonces eso hizo que se diera la posibilidad de hacer una nueva constitución a través de una constituyente entonces no necesito un referendo el concejal Kelvin Aguirre del partido nacional se ampara en la convención de noviembre del 2019 del partido nacional donde establece el partido nacional que ellos argumentan que quieren bueno la idea es reglamentar la reelección por una única vez ¿hay algún espacio en nuestra constitución en la ley donde se puede interpretar para darle el beneficio de la duda a este elemento que si podemos acceder a este asunto que menciona el partido nacional es que mire en materia de las leyes están las categorías de las leyes entonces la ley número uno es la constitución de la república aparte de la cuestión de los tratados a los que no me voy a referir pero para que se entienda más fácilmente después siguen las leyes después siguen otras normativas como los reglamentos los estatutos de los partidos los estatutos de los partidos no pueden entrar en contradicción ni con la ley y menos con la constitución entonces lo que digo un estatuto lo que pretendan ellos decir ahí no tiene ninguna validez incluso lo pueden poner ahí y si ellos y si el actual gobernante quiere volverse a inscribir no se puede ni siquiera invocar eso que se dice con fuerza legal lo que se puede invocar es lo que ha resuelto el tribunal o el consejo nacional electoral y lo que se puede invocar es que la constitución no faculta a ninguna reelección que ellos quieran inscribir estén solicitando se le inscriban su reforma donde manifiestan como partido nacional queda claro para la militancia del partido nacional para la militancia de ellos la militancia del partido nacional que están reglamentando la reelección a base de que entre en contradicción con las leyes ya establecidas que mencionaba constitución no se ha reformado tampoco la ley electoral tiene estipulada la reelección miren yo les voy a decir una cosa lo que está ocurriendo ahí es que hubo después de la última elección mucha presión nacional e internacional para que no se vuelva a dar esto en el próximo año entonces por un lado tenemos aquellos que quieren que esta situación no se reproduzca porque el país sale perdiendo mucho vieron todo que hubo muertos hubo una pérdida enorme en la economía nacional el desprestigio del país porque estamos actuando como se actúan los países más atrasados del globo con mucho parecido a ciertos países africanos que pasan en eternos líos porque no tienen democracias sólidas y eso avienta las inversiones y todo y eso es una parte la otra parte es lo que ya mencioné una lucha interna dentro del partido nacional donde hay aspirantes y por eso es que hubo un problema porque ya vienen queriendo introducir eso en los estatutos la primera vez hubo una maniobra una manipulación y dejaron afuera ese artículo y hasta ahora lo pudieron volver a meter hubo presión para que se hiciera eso y entonces eso es como una medida interna porque ellos mismos temen que el actual gobernante quiera tenga la tentación de volverse a presentar a elecciones en ese sentido está bien porque si si el actual gobernante quiere a la fuerza contra la voluntad de la mayoría no solo del pueblo hondureño sino que de los propios nacionalistas volverá a intentar una reelección les está destruyendo el partido y eso es lo que están viendo varios nacionalistas con que he hablado están preocupados por eso incluso hay algunos en la oposición que dicen ah déjenlo que se presente ahorita si está de tal nivel de impopularidad que ni con el mayor de los fraudes puede quedarse en el poder entonces ellos también temen eso hay gente que dice no si este se vuelve a presentar se arma un relajo en el país y no va a quedar en el poder si ya le costó gobernar en este segundo periodo en que se se hizo nombrar prácticamente mediante un fraude con una reelección totalmente cuestionada como sería ya un tercer periodo sería impensable o tal vez lo que ellos quieren es justificar y que no pueda tener afrentas legales en el futuro el actual mandatario por esta situación porque ya al reglamentarse una reelección ya no entraría en el delito de traición a la patria o si no se termina el delito de traición a la patria porque aunque se reglamente es que no se puede mira uno no se puede como se dice reglamentar reglamento quiere reglamentar quiere decir regular por medio de un reglamento lo que se podría lo que ellos están diciendo es que se reglamente a nivel constitucional es decir que se redacte un artículo constitucional que regularice esa situación pero eso tampoco está permitido porque los artículos petreos de la constitución no pueden ni siquiera ser reformados con mayoría calificada tiene que ir forzosamente o a un plebiscito o a una constituyente entonces ahí está el problema y lo que ellos pongan en sus estatutos aunque sea reglamentado para una norma interna eso es como una norma de conducta entre ellos eso es como que usted en su casa ha dado ha dictado una norma que diga bueno aquí en esta casa nadie viene después de las 10 de la noche bueno eso vale para los que están allá adentro pero no vale para las otras casas eso es lo que ellos han hecho ahí entonces mientras tanto el país se debate en una situación de degradación económica de problemas que van aumentándose se imagina usted con todo lo que estamos viendo falta de agua porque no se hicieron las previsiones a tiempo el mismo alcalde ha invertido todo el dinero en obras interminables tenemos casi 10 años de no poder circular en esta ciudad porque abren obras por todos lados y a la peor hora y se hace eso sin licitación también entonces yo creo que ahí estamos entrando en varios problemas que francamente ahorita lo que menos quiere la gente es pensar en ese tipo de lío de la constituyente de la reelección y todo eso esto es un polvorín no lo están viendo que en algún momento este pueblo que es noble que prefiere irse y sufrir todos los vejámenes que encuentran en la ruta del exilio voluntario y obligado digamos de cierta forma que lo hacen voluntariamente pero por obligación porque no tienen que comer porque no hay vestimenta porque no hay educación porque no hay oportunidad de trabajo y se van a arriesgar 3000 kilómetros a pie eso un día va a terminar porque eso están controlando entonces va a explotar la olla adentro y eso va a ser incontenible quien no ve eso está actuando no solo de forma cruel contra el pueblo sino que está actuando de forma totalmente ciega con respecto a sus propios intereses abogado Aristides Mejía y a la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo el abogado Aristides Mejía precandidato a la presidencia del Partido Liberal y liderea otros que también líderes que tienen la misma aspiración la oposición en Honduras yo creo que hemos llegado a tener dudas de la existencia de la oposición porque se han presentado coyunturas como para sacar al gobernante primero la forma en que llegó nunca se explicó con claridad por primera vez se le da vuelta a un resultado electoral con números tan significativos después todos los que han trasladado su residencia a las cárceles que hay en Nueva York lo mencionan de haber estado involucrado decisiones que ha tomado donde se considera de que él mismo genera su inestabilidad como que ha estado caminando en el aceite que si no se para bien se desliza se dio el lujo de rechazar la continuidad de la masa en el país como un desafío cuando toda la población estaba de acuerdo en que continuara claro las sociedades son inmediables que ha pasado con la oposición mire todos sabemos que lamentablemente el partido que ha hecho la reforma las transformaciones del país y que daba la estabilidad democrática porque ya vimos que pasa cuando no hay el contenedor el que contiene al partido nacional lo que terminamos el partido nacional pues tiene una trayectoria de dictadura con carías de abusos porque estos son abusos sin fin y descarados y cada día peores que atropean al pueblo y al país entonces la tragedia del país es la tragedia del partido liberal la división de 2009 y la siguiente división que ha ocurrido pero yo creo que el partido liberal no ha dado ni su última batalla ni ha dicho su última palabra muy al contrario el partido liberal es el que tiene la coyuntura en este momento para estructurar de nuevo una oposición que pueda llevar al poder a los mejores hombres y hacer una alternancia que le urge al país para recuperar no solo su democracia sino que volver a empezar a resolver todos los problemas que se han ido agravando con el programa adecuado ¿cómo lo pensamos hacer? bueno yo lancé en septiembre una consigna de que yo iba a constituir con otros amigos y con correligionarios y con algunos venidos de libre también un movimiento por la unidad partidaria que es la primera condición para que construyamos eso cesar la la división interna que eso es solo una división en la cúpula no hay una división en la base la base lo que quiere es escuchar un mensaje de unidad buscar una estrategia adecuada que ya la tenemos esa estrategia pasa por ir a las primarias y con un mensaje de unidad de unir fuerzas y de no descalificar a los otros candidatos de no pelear con los otros candidatos de no continuar en la división y más bien de que una vez que nosotros ganemos podamos unir al partido podamos llamar a aquellos que no ganaron a que formen parte de un partido unido que luego se alíe con el resto de la oposición en primer lugar creo yo que podemos aliarnos con fuerzas afines para finalmente lograr una gran oposición idealmente encabezada por el partido liberal porque el partido liberal por su trayectoria suscita la confianza de todos los sectores porque no es un partido extremista es un partido equilibrado no es de extrema derecha no es de extrema izquierda es un partido que hace reformas es un partido que ha promovido la democracia en Honduras lo que hay que hacer únicamente es renovar sus cuadros abrirle las puertas a la juventud para que haya un cambio generacional de la mano de los que todavía estamos ahí en la lucha yo tengo una lucha de 30 años en el partido liberal he tenido la honra de ocupar cargos por el partido liberal en el estado he salido bien de esos cargos porque me he entregado al servicio público bien calificado incluso como mejor ministro dos o tres veces y quiero darle la esperanza al liberalismo porque esa esperanza está fundamentada no sobre la ilusión sino sobre realidades tenemos 90 y un alcaldías en este momento tenemos proyectos de unidad con otras fuerzas que fueron liberales de liberales que se dispersaron en otros partidos y que están volviendo a integrarse hay varias alcaldías donde ya eso es una realidad para presentar una sola planilla tenemos la idea de adecuar los programas políticos a los retos del siglo XXI y a los problemas que nos está heredando el partido nacional que hay que resolver con inmediatez y con urgencia y con la capacidad adecuada porque este gobierno no solo es corrupto es un gobierno inepto y eso significa que tenemos que poner no solo gente honrada sino que gente capaz y todo el mundo puede revisar la hoja de las personas que me acompañan que son gente que está en contra de la corrupción en contra de la deriva autoritaria que tiene este gobierno y a favor de que hagamos un programa inclusivo para los jóvenes para las mujeres para que podamos atender el desempleo y actualizar los proyectos en función de que el mundo va cambiando aceleradamente estamos en el mundo al borde de unas grandes transformaciones que en los próximos 20 años van a dejar atrás un montón de situaciones estamos en lo que se llama en la era del transhumanismo que es la prolongación de la vida y la mejoría de la calidad de vida a través de la biotécnica y de las ciencias médicas estamos en la era de la alta comunicación estamos en la era de la economía colaborativa que es todo eso que se viene como el Uber como el Airbnb que es la participación de aquellos que tienen las capacidades técnicas y algunos bienes en la economía ya no solo aquellas grandes empresas sino la participación como el Uber y todo eso que claro hay que regularlo porque también puede crear desempleo en los taxistas y todos esos problemas son los que deberíamos de estar viendo los empleos que van a desaparecer como cada vez que hay una transformación en el mundo una revolución industrial desaparecen empleos y aparecen nuevos y lo que tenemos es que adaptarnos y formar otro tipo de profesionales y todo eso es lo que tenemos que trabajar darle más poder a las municipalidades debemos de descentralizar el país el país ya tiene 9 millones de habitantes y esas propuestas las estamos haciendo no solo en mi movimiento sino que las estamos haciendo conjuntamente con otros movimientos del Partido Liberal que hemos decidido unirnos para ir uniendo el partido y me refiero a la reciente reunión que hubo y solo lo digo rápidamente porque sé que quieren también preguntar algo o intervenir hemos hecho hace una semana una reunión bien importante donde estuvo el movimiento de Moncada el movimiento de Noé el movimiento de Rosenthal y el nuestro para buscar articular en todos los departamentos una integración de las planillas una integración de las autoridades partidarias un programa común y al final un candidato común a la presidencia a la presidencia para que agarremos fuerza y conciliemos al partido para hacer un buen gobierno hablando de esa unidad abogado usted que bueno viene del Partido Liberal participó en Libre anduvo con Don Salvador Narrala hoy regresa al Partido Liberal por lo tanto los conoce a todos ellos conoce a Don Melcelaya conoce a Don Salvador Narrala le pregunto ¿es posible una alianza y de qué forma en estos momentos con esas posturas tan cerradas y se lo digo aquí ustedes como oposición tienen posturas cerradas el Partido Liberal dice que ellos van a llevar la cabeza en las elecciones generales y lo escucho de todos los candidatos Salvador Narrala ya conocemos su actitud que él en muchas ocasiones establece que él es el candidato y que no hay nadie más Libre ya se dio una vez también dice y se cierran y que no van a volver a ceder entonces ¿cómo hacemos para crear una alianza para generar esa humildad en las distintas fuerzas políticas para que puedan ceder para mezclar el agua con el aceite y disculpe que utilice estos términos pero así habla el pueblo para unir a los golpistas con los de la resistencia para unir el lado oscuro con el oficialismo del Partido Liberal y toda esa mezcolanza que tenemos en la oposición ¿cómo? ya le voy a decir cómo ¿cómo hacemos? yo soy el único candidato del Partido Liberal que ando en los barrios ajá en los barrios se está gestando y por eso he comenzado con los barrios un movimiento de unidad ese movimiento de unidad viene de abajo hacia arriba y ese movimiento cuando los pueblos encarnan una idea nada los detiene entonces ahí es donde surge el líder que los puede conducir y los líderes que estén siempre en la mezquindad en sus pequeños intereses en sus pequeñeces en el egoísmo de los caudillos esos quedan de lado cuando encuentran una persona que sea flexible yo creo que en el Partido Liberal no solo yo soy flexible no solo yo entiendo lo que está pasando yo no he estado metido en ningún pleito yo simplemente me salí del Partido Liberal con miles de liberales por la situación de 2009 y solo he militado en libre y después he sido siempre un hombre de la oposición cuando en el contexto de la alianza apoyé a Salvador y ya tengo la experiencia esa y otras que nos permitirían estructurar una buena alianza con las palabras adecuadas con las actitudes adecuadas con las concesiones que hay que hacer porque todos tenemos que dejar un poco de lado nuestros intereses para conformar unidad quien no entiende eso no va a entrar pero no lo va a dejar atrás también el pueblo porque el pueblo solo está esperando la señal de aquel que unifique que haga las propuestas correctas para votar a esa persona para darle el voto a esa persona y eso es algo que hay que construir y aquellos que no quieran porque tengan algunas recías anteriores eso no se va a resolver de esa manera acuérdense que en Libra hay varios candidatos ya hay tres entonces puede ser que gane uno de los tres que sea afín a estas ideas pero ¿qué es lo que pasó en el Partido Liberal? y ahí tienen ustedes el ejemplo cuando el actual presidente del Partido Liberal que tiene otros méritos no lo quiero descalificar no quiso unirse a la alianza perdieron 300 mil votos ¿qué le va a pasar si nosotros encabezamos una candidatura logramos la candidatura del Partido Liberal hacemos acuerdos con Salvador con que veo mantengo la amistad evaluando quienes pueden encabezar para que haya credibilidad y para que haya fuerza y supóngase que el Libre no quiere unirse le va a pasar lo mismo al Libre le van a venir 300 mil o 400 mil votos más esta vez porque todo el mundo quiere quitar este gobierno y al final el que pierde es el partido que no se suma entonces son realidades yo no creo que viendo esa situación los dirigentes del Libre van a decir no vamos a quedarnos afuera y que nos pase lo mismo que le pasó al Partido Liberal en 2017 yo creo que eso no se va a dar ya hay una lección aprendida y basta con que nosotros entendamos eso para echar a andar un proyecto que es una necesidad no solo es la coyuntura es la necesidad que está dando la posibilidad de que creemos esa alianza mi convicción es firme que los que son enemigos de la democracia son enemigos de nuestro pueblo pero también tengo la convicción que la religión o sea la gente que anda en las iglesias los militares y los políticos son conspiradores por naturaleza y que Juan Orlando está conspirando por continuar cuatro años más y la oposición porque está esperando que termine los cuatro años y derrotarlo en las elecciones si ha hecho dos bueno porque usted sabe que todas las intentativas de de que Juan Orlando abandone el poder han fracasado no no funcionó el paro no ha funcionado la revuelta callejera no hubo golpe de estado que algunos estaban pidiendo que hubiera golpe de estado no funcionó algunos esperaban que Juan Orlando la justicia de Estados Unidos lo alcanzara o la justicia nacional todo eso se ha discutido pero al final mire todas las fuerzas y esa es una de las características que hay que comprender de Honduras Honduras es un país donde a pesar de que hay poca instrucción donde hay mucha manipulación el pueblo es tan inteligente que nunca se ha ido a los extremos en la década de los 80 fue el único país junto a Costa Rica que no se metió en la guerra civil que no que le produjo a otros países miles y miles y miles de muertos y para que esos muertos para que en Nicaragua quitaran un dictador y viniera otro y se instaurara en el poder o para que en El Salvador llegaran a un sistema democrático como el que teníamos ya nosotros entonces yo creo que eso es una lección para aquellos que no entienden que el pueblo hondureño no cree en mecanismos o en líderes mesiánicos que están llamando a cosas que al final no le garantizan a ellos un bienestar o un sistema estable un sistema democrático que pueda ser para la gente una salida a la pobreza una salida a todos los problemas porque yo mismo digo mire si yo yo viví de niño en Suiza que era el país más rico es el país más estable el más democrático del mundo creo yo todos de consulta ahí si yo supiera que vamos a ir a una revuelta para crear un país como Suiza yo mismo iría con todo y que ya no estoy tan joven pero para ir a una revuelta y crear otro sistema parecido al que queremos quitar mejor vamos a las elecciones busquemos apoyar las reformas exijamos las reformas adecuadas y esa es la vía gracias abogado nos despedimos recuerde economice el agua eduquese y eduque a sus hijos también porque estamos en tiempo de crisis del vital líquido será hasta la próxima semana don Carlos gracias abogado Carranza Mejía por estar en Cuarto Poder gracias buenas tardes buenas tardes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó Cuarto Poder Cuarto Poder Cuarto Poder